Hola mis corazones, hoy te traigo un ritual para cuando esta persona te han dado algo a beber, algún hechizo, agua de vulva, gotas de la menstruación, alguna brujería que te la dan en bebida, o sea en zumo, en agua, en comida, sea para amarrarte o sea para destruirte. Con esto lo vas a deshacer todo, si tú ves que un hijo tuyo está embrujado, que le han hecho algo y tú has trabajado con él y ves que sigue, le puede dar esto porque a lo mejor es que tiene algo que se ha tragado por dentro, sabe de tu marido, sabe que el amante o tu pareja le han dado algo bebido a tu pareja, puede hacer este ritual. Vamos a encender una vela blanca en el nombre de San Deshacedor para que San Deshacedor nos ayude a deshacer todo, a quitar, a tumbar ese trabajo que nos han dado a beber en algunas bebidas. Ya saben que muchas personas pues sufren de eso, de muchas veces puede darnos algo para que comamos y nosotros pues lo comemos con toda la confianza del mundo y nos están dando pues algún hechizo. Muchas mujeres que han perdido a su marido, muchos hombres que han perdido a sus mujeres porque le han dado esto y bueno se han cansado de pagarle a brujo, pagarle para que le ayude a recuperar a su pareja y no han podido recuperarlo. ¿Por qué? Porque lo que le hicieron fue bebido, ¿vale? Entonces vamos a deshacer eso que lo puede hacer tú misma, sea madre, sea tía, sea sobrina, sea hermana, sea abuela, tú puedes hacer eso y puedes ayudar a esas personas que saben que le han dado algo a beber. Lo primero que vas a coger es una rama o varias ramas de ruda. Esta es la ruda. Me da igual que sea hembra o sea macho la ruda, ¿de acuerdo? Vamos a coger bastante. Yo he cogido este poquito pero ustedes pueden poner un poco más. No importa. Bueno, vamos a introducir la ruda aquí en un mortero o pilón como le llaman en algunos países. Lo vamos a poner ahí. También vamos a coger una tableta de alcanfor, ¿vale? Tableta de esta, ¿de acuerdo? De alcanfor. El que no tenga el alcanfor aquí en España me lo puede pedir porque yo tengo y yo lo envío a toda España, ¿vale? Bueno, vamos a introducir la tableta de alcanfor aquí y vamos a introducir siete dientes de ajos. Los ajos yo lo tengo pelado pero lo pueden poner con todo y la cáscara. Me da igual, ¿vale? Da igual que lo ponga pelado o con cáscara. Lo vamos a introducir aquí. A continuación vamos a deshacer todo con el mortero de forma tal que esto no quede como una pasta, que no se vea ninguna hojita, nada. Que quede todo bien molidito. Yo ahora no me voy a poner a moler aquí pero ya ustedes saben, tienen que deshacerlo todo. El alcanfor, el ajo y la ruda bien desecho. Una vez que lo tenemos desecho, vamos a coger con una cucharita y lo vamos a echar aquí. ¿Qué es esto? Esto es leche de coco. Yo he comprado de esta leche de coco pero el que quiera y para mejor puede coger un coco, pelarlo y rallarlo y sacar la leche. Entonces la vamos a echar en un cuenquito como este porque lo vamos a poner a cocer. Entonces vamos a introducir todo ya lo que tenemos machacadito, lo vamos a introducir en la leche. Y a continuación vamos a coger con nuestras manos y vamos a coger tres piquitas de sal marina gruesa. Una, dos y tres. Y la vamos a coger con nuestros dedos. ¿Qué va a pasar? Esto lo vamos a llevar al fuego y lo vamos a dejar a fuego lento que se cosa todo ese zumo. Se va a cocer la ruda, el ajo, el alcanfor, la sal marina gruesa y luego que todo esté bien cocidito, ¿qué va a suceder? Que nos va a quedar un aceite de coco, así. ¿Qué es lo que vas a hacer con el individuo, con las personas o la persona que sabe que está embrujado, que algo le han dado a beber? Le vas a echar siete gotas. Pueden ser siete gotas, trece o veintiuna gotas en la bebida. Puede ser en zumo, puede ser en agua o puede ser incluso hasta en la bebida alcohólica, ¿vale? Para que lo beba. Y esto es lo que va a ayudar a que esta persona, no que va a ayudar, que le va a quitar cualquier embrujo. Esta persona va a vomitar, esta persona le va a dar un poquito, incluso hasta de diarrea, porque va a botar todo y se va a limpiar. Va a sacar todo eso que le han dado a beber, esa hechicería. Ya ustedes saben que hay mucha persona maligna por ahí, dándole cosas a beber a la demás persona. Y luego está la persona atrapada sin salida porque no saben cómo hacer. Haz este ritual, te vas a acordar de mí, de verdad. Te lo pido, por favor. Si tú sabes que te han embrujado esas mujeres que se quedan sin la pareja porque la otra le ha dado, pues, agua de menstruación, le ha dado agua de vulva. Claro, le ha hecho hechizo con algunos brujos o con un brujo y le ha pagado a un brujo, le ha dado una toma a esa persona. Esto es lo que te va a ayudar, esto es lo que te va a salvar, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer cuando el aceite, hayamos sacado el aceite? Vamos a coger un botecito, vamos a poner el aceite en un bote y lo vamos a tapar. Durante nueve días, señores, nueve días, lo mismo que se vela una persona cuando muere, nueve días, toda la noche consecutiva, tú vas a encender esta vela blanca, San Deshacedor, al lado del aceite que has sacado de esto con la leche que ya te he dicho antes. Una vez que tú lo hayas velado durante nueve días rezando la oración de San Deshacedor y prendiéndole esa vela blanca, San Deshacedor, para que deshaga todo, entonces ya tú un cuento está listo para que le quite el embrujo, para que quite el hechizo que te han dado a beber o que le han dado a beber a un ser querido. De acuerdo, si te gustan mis vídeos, suscríbete a mi canal para que sigamos viendo y yo pueda seguir publicando mucho más vídeos como este. Toda la semana publico vídeos, ya ustedes lo saben, y para los que no lo saben, que sepa que toda la semana publico vídeos para que la cosa esté mejor en el mundo. De acuerdo, un saludo, muchas bendiciones, sígueme por Instagram, por Tito y por Facebook, la Santera Elena con signo de número. Nos seguimos viendo con mucho más vídeo. Que Dios me lo bendiga, hoy, mañana y siempre.